boom amigo esta noticia es bien grande lo que siguen diciendo predicciones sobre xrp que podría estar alcanzando precios altísimos pero como siempre les digo ustedes solamente esperen el precio indicado para ver su ganancia ahorita mismo estamos viendo aquí xrp news punto cripto aquí mismo en ex punto com comparte que hay un top analista dice que está seguro que el 100% 100% seguro de que xrp va a tocar los 100 dólares y aquí está porque hay un artículo en the crypto basic puntocom ahí mismo para que ustedes lo puedan leer que cuál es porque la razón de que dice pero 100 dólares a xrp no está nada mal porque para eso pues si se necesitan también trillones de dólares de marca porque solamente con que xrp alcance el market cap que tiene ahorita bitcoin que es más o menos entre 1.2 trillones de dólares xrp podría estar alcanzando los 28 dólares ha pasado a la circulación de supplies que tiene ahora mismo así que 100 dólares no está nada mal verdad si quieren leer lo que está pasando ahí mismo para leer que lo que está pasando pueden checarlo aquí mismo chequen mi página aquí en ex punto com síganme porque hay siempre comparto pues esas noticias para que ahí ustedes mismos pues la lean ahí en las páginas así que vamos a ver ahorita cómo está el mercado pero 100 dólares no está nada mal y está seguro el 100% de que va a tocar los 100 dólares viendo el mercado ahorita mismo de xrp ahorita mismo no anda muy mal anda ahorita con 0.22 ahorita mismo que está en rojo un poquito 58 centavos yo creo que va rumbo rumbo a esos 60 62 centavos tal vez los 75 centavos para el próximo mes de octubre así que vamos a estar pendiente aquí estamos viendo pues todo lo que ha estado pasado en las últimas horas en los últimos días también aquí estamos viendo que tuvimos esa subida que tocamos los 58 así como está luego volvió a bajar se ha mantenido todavía cuando se supo todo lo que estaba pasando sobre lo que viene ya con la moneda hemos visto también baja porque también bitcoin ha estado bajando y vemos personas aquí mismo que se ha mantenido aquí abajo los que compraron a precios bajos ahorita mismo también de algo más de ganancia porque están esperando también están viendo un precio más alto para que ustedes puedan sacar ganancia lógicamente tienen que comprar a precios bajo y vender a precios alto eso siempre va a ser va a ser así si ustedes venden a precios altos y compran a precios bajos así mejor dicho si compran a precios alto y venden a precios bajos pues van a ver siempre pérdidas y lo que ustedes vayan a hacer eso ya es decisión de cada uno de ustedes así que 100 dólares de valor que supuestamente 100% garantizado de que va a llegar bueno vamos a ver cuándo podría estar llegando en un momento voy a estar checando también que lo que dicen ahí en ese en ese post para ver qué novedad hay por ahí ya les informo pero si lo quieren leer léanlo para el próximo vídeo ahí les explico de qué se trata cómo va a ser para cuándo va a ser que va a llegar a esos 100 dólares y lo vamos a ver regresamos con mucho más no te vayas porque venimos con más vamos a ver